Muy bien. Uy, casi me olvidé. Casi me olvidé de grabar. Chicos, listo. Activen por favor su camarita para poder poner la asistencia. Amy, si la veo. Muy bien. Amy, si está. Samira. No, no la veo a Samira. Janice. Muy bien, Janice, creo que sí está. Sí, sí está Janice. Muy bien. Muy bien. Janice está. Camila también está. Alexa también está. Joaquín también está. Joaquín también está. Dayana Miranda también está, muy puntual. Dayana Nayeli. ¿Dónde estará Dayana Nayeli? No la veo. Listo, no hay asistencia para Dayana Nayeli. Angelou. Sí está Angelou. Muy bien. Kaeli también está. Muy temprano ella. Alejandrito también ingresó. Lucas. Muy bien, Lucas. Ya está ingresando nuevamente. Bueno, los únicos que están faltando son Dianita, Dayana Nayeli y Samira. De ahí todos han podido ingresar. Muy bien, chicos. El día de hoy he traído una clase que no es tan difícil. Posiblemente ustedes ya la habrán visto en otras oportunidades, pero necesito que de igual manera presten mucha atención. De la misma manera hay un videíto que me gustaría mostrarles. Listo. Presten, por favor, mucha atención para poder resolver la clase. Empezamos entonces. Si está grabando. Listo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los seres vivos y la naturaleza. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre un ser vivo y un ser inerte? ¿Qué ideas se les viene a la mente? ¿Qué ideas se les viene a la mente? Uy, todos se quedaron en silencio. A ver, Dieguito, te escucho. La mesa. Que no se mueve. Ya, una mesa. Pero la mesa, ¿qué es? ¿Un ser vivo, un ser inerte? Un ser inerte. Ya, al menos tenemos claro entonces que es un ser inerte, ¿no? Algo que de repente no se mueve. Ya, muy bien, muy bien, Dieguito, muy bien. Profesor, no se me está ocurriendo ninguna idea. No se te ocurre ninguna idea. Profe, un ciervo. Profe. Está vivo. Ciervo. Ya, muy bien. Un ciervo. Los lenos y los... Están vivos. Muy bien, chicos. Tenemos algunas ideas, ¿no? De qué cosa es un ser vivo y qué cosa es un ser inerte. Pero, ¿sabes? Hay un truquito para poder identificar a los seres vivos y también a los seres inertes. Por eso necesito que prestes mucha atención. Cuando hablamos de los seres vivos, dime, Alexa. Ah, yo tengo una idea. Los lenos y los caballos viven. Los re, claro. Sí, viven. Pero como les menciono, el día de hoy les voy a dar una especie de truquito para que tú puedas saber o identificar con mucha rapidez, sin ningún problema, qué cosa es un ser vivo y qué cosa es un ser inerte. Dieguito, deja tu juguete y ponte a atender la clase. Listo. Empezamos con los seres vivos. Mira, los seres vivos van a tener estas características. Todo ser vivo va a nacer. ¿Por qué? Porque un ser vivo va a nacer, ¿no? Va a tener que nacer. Un ser vivo siempre va a crecer. No se va a quedar del mismo tamaño. El ser vivo necesita alimentarse porque si no, puede morir. El ser vivo tiene la capacidad de reproducirse, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, ustedes son parte de la reproducción entre la unión del papito y mamita. Entonces, mira, los seres vivos se reproducen. Pero también los seres vivos en el último momento de su vida van a morir. Esas son las características de los seres vivos. Entonces, repetimos, los seres vivos nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tengo unas imágenes muy interesantes que nos podemos tocar. Mira, por ejemplo, un ser humano. El ser humano nace. Listo, el ser humano nace. El ser humano se alimenta, pero también está creciendo. El ser humano está creciendo, ¿cierto? Se alimenta, crece. El ser humano, mira, este niño ha crecido tanto que se volvió adulto. Consiguió a su pareja y tuvo un hijo. Entonces, mira, se reprodujo. Y la última etapa de la vida es morir. Ahora, ¿el ser humano es el único ser vivo? Este truco lo podemos utilizar para cualquier ser vivo o para cualquier idea que nosotros tengamos. Por ejemplo, una plantita. Una plantita empieza desde una pepita, ¿no? Nació con una pepita. Creció, ¿no? La plantita creció. Y mientras que está creciendo, se está alimentando. ¿Sabes? Absorbe lo que son los nutrientes de la tierra. Absorbe con las hojas lo que son los rayos solares. Va a crecer tanto que se va a volver un árbol muy bonito. Y el árbol, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir, en este caso, manzanas, ¿no? Las manzanas serían sus hijitos de este árbol. ¿Por qué? En las manzanas, ¿qué vamos a encontrar en el centro de la manzana? Las pepitas. Serían unas nuevas semillas, ¿no? Unas nuevas semillas que pueden volverse nuevas plantas. Y la última etapa de este árbol sería el molir, ¿no? En este caso, los árboles tienen más tiempo de vida, ¿no? Tienen mucho más tiempo de vida que otros seres vivos. Profe, ¿solamente entonces los seres humanos y las plantas? No. Hay algunos animalitos. Bueno, todos los animales también podemos utilizar este truquito. Mira. Mira este ejemplo, mira. Acá vemos a la mamá gallina con su pollito. Listo, ahí está el pollito. Ha nacido el pollito. El pollito necesita alimentarse para crecer. Está comiendo gusanito. Mira, ese pollito está comiendo tu gusanito. Ese pollito va a comer y se va a hacer grande y va a ser muy fuerte. Aquí vemos ya al pollito que se hizo un gallo y se enamoró de una gallina. Ellos dos se van a unir. ¿Y qué es lo que van a formar? Van a formar. La gallina va a tener sus huevitos. Ahí va a ser un nuevo pollito. ¿Y cuál será la última etapa de este gallo? Bueno, la última etapa sería su muerte, ¿no? Porque todos vamos en algún momento a morir. Esos son los seres vivos. Los seres vivos nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Ahora, si esos son los seres vivos, ¿qué cosas serán los seres inertes? Todo lo contrario. Son los que no tienen esas características. O sea, los que no tienen vida. Por ejemplo, un libro nace. ¿El libro nace? O sea, se junta un libro con otro libro y sale un librito. ¿El libro crece? ¿El libro se alimenta, se alimenta? ¿El libro puede morir? ¿Cómo puede morir algo que ya está muerto? El libro no tiene vida. Una casa. La casa no puede morir porque no se mueve. No, la casa no muere porque no tiene vida. ¿Cómo va a morir algo que no tiene vida? Es como pedirle, a ver, este papel higiénico, ¿yo lo puedo matar? No. No lo puedo matar. ¿Ese celular yo lo puedo matar? ¿Con una espada así? ¿Lo mato al celular? ¡No! Cada vez que yo lo cargo lo estoy alimentando. No tiene vida. Profesor. Dime, dime, Lucas. ¿Lo puedes matar a tu celular dejándolo sin batería? Ya. Bueno, es que no es que lo esté matando. Lo estoy dejando sin batería para que pueda funcionar. Pero el celular sigue, ¿no? Es operable. Pero a ver, a ti te dejamos sin comer un año. No vas a funcionar durante ese año. Pero cuando te den alimento, ¿vas a vivir nuevamente? Ah, te das cuenta la diferencia. Te das cuenta la diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, ese es el truco para poder saber cuáles son los seres vivos y cuáles son los seres inertes. Hasta ahí. ¿Hemos dejado claro? Dime, Alexa. Profesor. Dime, te escucho. ¿No has dicho que tenía algún video? Sí, tengo un videíto. Pero antes de eso, acá tengo un trabajito, mira. Acá hay una imagen. Quiero que ustedes me digan dónde ven seres vivos. Primero, los seres vivos que encuentren. ¿Cuáles son los seres vivos acá? Los humanos. Los niños. Los niños. Los niños, ¿qué más? Los animales. Los animales. Los animales. ¿Qué más? Los niños, los animales, ¿qué más? Pues son el sodillo. El sodillo. Acá hay un sodillo. Muy bien. El sodillo. ¿Qué más? Los patos. Son los árboles. Patos. Oye, muy bien. Muy bien, Dayana. Los arbolitos también son seres vivos. Los arbolitos también son seres vivos. Muy bien, Dayana. ¿Qué más? Los árboles. Los árboles. Los humanos. Los patitos. Los árboles. Aves. Las aves. Las aves. ¿Qué más? Las flores. Las flores. Muy bien. Esos son todos los seres vivos. Las aves. Estos son todos los seres vivos, ¿no? Las flores, profesor. Las flores. Los humanos. Los patitos. Las aves. El sodillo. Todos esos son seres vivos. ¿Cuáles serían los seres inertes? Las piedras. Las piedras. Muy bien, Lleguito. ¿Qué más? El agua. El agua. Muy bien. El agua. El árbol. El árbol, no. El árbol. Los arbustos. Los arbustos. Los arbustos son seres vivos. La silla. La silla. ¿Dónde hay? Ah, puede ser una silla. Pero acá no es una silla. ¿Qué otro ser no es vivo? ¿Las montañas? Las montañas no son seres vivos. Muy bien. Profesor. Dime, Kaeli. Profesor. Dime, Kaeli. Profesor. El barquito que tiene el niño. Muy bien, Kaeli. Qué buena observación. El barquito con el que están jugando. Muy bien. La cuerda en la que están jugando. La cuerda. Muy bien. Las tacitas que están tomando el té. ¿Sí o no? No son seres vivos. La ropa que está colgada aquí atrás. No son seres vivos. Qué interesante. Entonces, qué bien, chicos. Como ustedes han podido entender muy rápido la clase, les voy a presentar el video de una vez. Presten mucha atención. Apagamos todos los micrófonos y disfruten de este video. Ah, Joaquín, ¿tienes alguna preguntita? Porque veo tu manito alzada. Joaquín, ¿tienes alguna preguntita? ¿O se ha alzado la mano por coincidencia? El video se trata de seres vivos y la naturaleza. Obvio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Ayúdenme, por favor, manteniendo el silencio. ¿Está bien? ¿Listo? Ya, profesor. Listo. Empezamos. Un ratito, le voy a poner volumen. Ahora sí, listo. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Un camaleón. O víparos, vívíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas. En camaleón y las naturales ciencias. Hola, escamoso camaleón. ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca. Pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida. Simplemente es inerte. Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero inertes. Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes naturales y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen. Nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es... ...que reaccionan frente a los estímulos del medio. Como el frío, el calor, el ruido... ¡Ah! ¡Mamá! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes. Pero esta planta, por ejemplo, se le saca una hoja. ¡Camaleón! ¡Pero si no le duele! Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa. Sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. ¡Camaleón! ¿Por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? ¡Mmm! ¡Fácil! La planta, el huemul y el ave son seres vivos. Crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. ¡Excelente respuesta, amigo! Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo camaleón. ¡Ay! ¡La roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me matas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. ¡Profesor, tu audio está apagado! Muchas gracias, Dayana. Ahora, como les digo, ¿no? Hay algo que se me olvidó decirles, ¿no? Algo que casi se me pasa. Los seres vivos van a responder, cuando hablamos de estímulos, van a hacer cosas que pueden provocar algo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros agarramos una taza que está con agua hirviendo? Nos vamos a quemar, ¿sí o no? Y vamos a dejar la taza en un lado porque nos podemos quemar. ¿Qué pasa si consumimos un alimento, pero que tiene mucho rocoto? Nos va a picar, ¿cierto? ¿Pero qué pasa si tú pones una taza caliente encima de repente una mesa? ¿La mesa va a llorar o va a pasar algo en la mesa? No. ¿No? ¿Qué pasa si tú agarras y le tiras un cocacho a la pared? ¡Plim! ¿La pared se va a quejar, se va a ir con su mamá? No. Porque no puede. Pues mira, los seres vivos van a responder a los estímulos que hay del ambiente. ¿Cuáles son los estímulos? Por ejemplo, el frío, cuando hace mucho frío nosotros estamos con ropa ligera. Pero en cambio, una roca cuando hace frío se pone una chompita y cuando hace calor se saca la chompa. Ah, mira qué interesante. Es lo único que nos faltó, por ejemplo, ¿no? O en este caso, mencionar. Muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces a las actividades. A ver, creo que es esto. Sí, es eso. Listo, chicos. Mira, acá les he dejado unas actividades como para que tú te diviertas. Esto es para que tú te diviertas. Si te das cuenta, cada una de las flechitas va a señalar una parte. Por ejemplo, a ver, yo voy a mencionar uno de ellos y ustedes van a ser solitos los demás. ¿Qué cosa creen que sea esto? La primera imagen, te la voy a señalar. Aquí. ¿Qué cosa será? ¿Les pregunto, chicos? Un ciervo. Un ciervo. Muy bien. Entonces, ¿qué le tendríamos que poner acá encima? Ciervo. Y así como he completado yo, ustedes van a completar el resto. ¿Está bien? Lo pueden ir haciendo de una vez, chicos. Vayan avanzando. Eso pueden hacerlo ustedes solitos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más encontramos? A ver, este... Dayanita. ¿Qué es lo que vemos al costado del ciervo, Dayana? Esa es la flechita que está señalando. Aquí, mira. Aquí. ¿Qué está señalando? La nube. Nube. Muy bien. Nube, nube, nube. Luz. Nube. Ahí está la nube, profe. No te molestes. ¿La nube es un ser vivo o un ser inerte? Un ser inerte. No es un ser vivo. Es un ser inerte. ¿Por qué? Porque con esto lo respondemos. ¿Una nube se junta con una nube y sacan nubecitas? Obviamente que no. Así nos informa la nube, ¿no? Ya, listo. El sol. Al costado de la nube vemos un sol. Ya les di la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Al costado del sol. ¿Qué está señalando esta flecha? Alejandro. Activa tu micrófono, Alejandro. 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 Activa tu micrófono, Alejandro. Casa. Una casa, profesor. Ya. Muy bien, Alexa. Pero no te he pedido que lo respondas. Hay que esperar el turno, por favor. Porque si no, vamos a ocasionar desorden. ¿Qué más? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a avanzar este trabajo solito. No hay problema, no está difícil. Salud, gracias. Listo, muchas gracias, chicos. Vayan completando entonces lo que les es difícil. Me avisan. Una casa es la del costado. Alejandro, no me quiso ayudar. Muy bien, punto menos. Dayanita Nayeli. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. Camila, nuevamente. No estoy, no he dicho Camila. He dicho Dayanita Nayeli. Cuando diga tu nombre, ahí responde, por favor. Dayanita Nayeli. Activa tu micrófono. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que voy a señalar? Mira. Aquí. ¿Qué estoy señalando? En la parte de abajo. Un señor. Un señor. Un señor, pero se le conoce a ese señor como un... 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 Humano. Un humano. Un ser humano, profe. Claro, todos somos seres humanos. Muy bien. Ajá. Joaquín, activa tu micrófono. Al costado del humano, ¿qué cosas se está señalando, Joaquín? Al costado del humano, ¿qué se está señalando? Está un poquito difícil. ¿Qué crees que está señalando al costado del... Al costado del humano, Joaquín, acá. Esa parte. ¿Qué está señalando al costado del ser humano? Un río, un río. Uy, Joaquín, ¿no estás viendo, creo? No, no estás viendo. Fíjate que esa flechita está señalando al tractor, Joaquín. Tractor. Tractor, sí, sí. Listo. A ver, Angelito el guapo, activa tu micrófono, por favor. Sí, profesor. Angelito, al costado del tractor, ¿qué estás señalando? Un caballo. Un caballo, profe. Más que obvio, obviamente. Muchas gracias, Angelito. Un caballo. Listo. A ver, Lucas. Al costado del caballo, ¿qué se está señalando? Árbol. Un árbol, pero para ser más exacto, es un... Pino. Es un pino. Es un tipo de árbol, ¿no? Es un pino. Muy bien. Janis, activa tu micrófono. Sí, profesor. Janis, al costado del pino, ¿qué se está señalando? El lago. El lago. Pero el lago está hecho de... De... De agua. De agua, muy bien. Entonces ponemos lago y ya saben de qué está hecho, ¿no? Un lago está hecho de agua. Y por último, la del costado, Camila. Activa tu micrófono, Camila. Está muy fácil. Está facilito, profesor. Está facilito. Uy. A ver, Camila, activa tu micrófono. ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está el lago? ¿Listo? Camila, ¿qué vemos al costado del lago? Paloma. Parecen palomas, pero no son palomas. Se llaman... Bueno, pero son aves, profesor. Son aves, claro que sí. Muy bien, Camila. Águilas. Águilas. Foco. Gaviotas. Fíjate el tipo, su cuerpo. Fíjate su cuerpo y fíjate su pico. El águila no tiene ese tipo de pico. Su pico del águila es más grande y su garra también. Esas son gaviotas. Ah, sí. Entonces tuvieron que completar todo. Complétenlo, por favor. ¿Ya terminaron? Complétenlo. Yo les recomiendo algo. Complétenlo, que para ustedes es difícil. Por eso ya terminé. Muy bien, Camila. Muy bien, Kaeli. Muy bien, Kaeli. Yo terminé, profesor. Muy bien, creo que ya todos terminaron, como les dije. Terminen primero lo más fácil y lo difícil. Perdón, terminen lo más difícil para ustedes y lo fácil lo dejan para que ustedes lo puedan resolver solito. Igual está fácil como para que te diviertas. Muy bien. Profesor, yo no. ¿Qué cosa tú no? No entiendo. No te preocupes, Samira. Como estoy mencionando, copia primero lo que para ti es difícil de completar y lo que es fácil, déjalo para que tú lo puedas hacer. Por ejemplo, ¿qué puede ser difícil? Gaviota, ¿no? De repente no recordamos cómo se escribe gaviota. ¿Qué es fácil? Poner cuál es el caballo, ¿no? Eso lo podemos encontrar rapidito nomás. ¿Qué cosa es difícil? Por ejemplo, poner el nombre, ¿no? De este árbol que es fino. ¿Qué puede ser fácil? Encontrar al ser humano, ¿no? Ahí está el humano. Completen, voy a dar un minuto y lo borro porque si no nos gana el tiempo. Los que ya terminaron, vayan poniendo los nombres de los seres vivos en donde corresponde y los nombres que son cosas en donde corresponde. Y vayan completando eso en lo que ya terminaron, chicos. Ubíquenlo como se debe. Por favor, recuerden, los seres vivos crecen, se alimentan, se desarrollan, se reproducen, van a responder a los cambios del ambiente, ¿no? Si hace calor van a responder a ello, si hace frío responden a ello y al final van a morir. ¿Listo? Muy bien, entonces lo borro, chicos. Lo pueden completar de la misma manera ustedes solitos. Está bonito para que te diviertes. Luego, después de haber completado, tú lo vas a escribir acá los nombres, ¿no? Por ejemplo, un ser vivo. ¿Cuál es un ser vivo? Por ejemplo, un ser vivo es ciervo, ¿no? El ciervo es un ser vivo. Profesor. Dime. ¿No puedo poner ser vivos animales? No, no, porque no hemos puesto el... Recuerda que acá, la número dos, tienes que colocar los nombres que has puesto en la número uno. No tienes que inventar. Por eso dice, escribe las columnas, los nombres de los seres vivos y de las cosas que encontraste en la ilustración anterior. O sea, los seres vivos y las cosas que has encontrado en la número uno. Está clarísimo. No te están diciendo que inventes, están diciendo que utilices la imagen anterior para que completes como se debe. Por ejemplo, acá un ejemplo de ser vivo puedes poner al ciervo y un ejemplo de una cosa es el tractor, ¿no? Y así lo vas completando tú solito. ¡Listo! Eso después lo hacen, chicos. Ya saben cómo hacerlo. Fíjense en la número tres. Dice, escribe dentro del paréntesis verdadero o falso según corresponde. Joaquín, dime un número. Del uno al quince, Joaquín, rapidito. Tres. Ya, a ver un rato. Amy, activa tu micrófono, por favor, Amy. Ya, profesor. Amy, dime. De la pregunta número tres, la primera dice, en el mundo solo existen seres con vida. ¿Verdadero o falso? Falso, porque también hay cosas que no tienen vida. Muy buena respuesta, Amy. Muy bien. Amy, dime un número. Tres. Kaeli, activa tu micrófono, Kaeli. Kaeli, los árboles, perros, patos, ¿son seres vivientes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, pues, profe. Oye, sí, muy bien. Muy buena respuesta, Kaeli. Un número, Kaeli. 14. Lucas, activa tu micrófono, Lucas. Profe. Lucas, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, profe. Ni siquiera tendrías que preguntarlo. Sí, es cierto. Muy bien, Lucas. A ver, dime un número, Lucas. Pero rapidito, Lucas. Cinco. Cinco. Muy bien. Janice, activa tu micrófono, Janice. Ya, profesor. Muy bien. Janice, son seres naturales los teléfonos, casas y máquinas. No, profesor. ¿Por qué? Porque ellos no tienen vida. Ya, ya claro, ellos no tienen vida. Pero cuando dicen son seres naturales, significa ellos han sido hechos por la naturaleza o por el hombre. Por inertes. Sabemos que son seres inertes, pero como nos están mencionando, son seres naturales los teléfonos. O sea, los teléfonos salen de la naturaleza. Tú vas y encuentras un teléfono en un árbol. Claro, eso lo han inventado los seres humanos. Muy bien, muy bien, Janice. Dime un número, por favor. Dos. Muy bien. Número dos. Angelito el guapo. Dime la última. Los seres vivos necesitan aire, agua, luz, etcétera, para poder vivir. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Así debían completar la número tres. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Creo que ya todos lo completaron. ¿Lo puedo borrar? ¿Puedo borrar, chicos? Sí, profesor. Sí. Vamos a continuar, entonces. La número cinco. ¿Qué dice? Esta tarea también es para que tú te diviertas. Dice, colorea los seres sin vida, luego escribe sí o no según corresponda. Te están pidiendo que colorees los seres que no tienen vida en la número cuatro. Bueno, ¿cuáles son seres que no tienen vida? ¿La piedra tiene vida o no tiene vida? ¿La flor tiene vida o no tiene vida? Sí, tiene vida, profesor. ¿El sombrerito? No tiene vida. ¿La mariposa? Sí, tiene. ¿Y el sol? También. El sol no tiene vida. El sol no se junta con otro sol y hace el solcito, ¿no es así? Entonces, ¿cuáles serían los que tendrías que colorear? La piedra, posiblemente. El sombrero. Y el sol. Y acá tú vas a completar sí o no según corresponda. Por ejemplo, la mariposa nace, crece y se reproduce. ¿Sí o no? ¿Qué le ponemos ahí? Verdadero. No te están pidiendo poner verdadero, te están diciendo poner sí o no. ¿Qué escribimos? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí o yes. Claro. Sí, ¿no? La mariposa. Así como hemos completado esta, tú vas a completar la demás. No voy a hacerlo para que ustedes puedan divertirse. Está fácil. Está bien fácil como para que te diviertas. Lo demás tú de la misma manera lo vas a completar. ¿Está bien? A ver. Observa la ilustración y marca los seres vivientes con una X en el espacio correspondiente. Ah, acá diferente. Mira, te están diciendo los seres vivientes. ¿Qué significan los seres vivos? ¿Cuáles tendrás que marcar? ¿Cuáles tendrás que marcar? ¿Marcaríamos al avión? ¿Marcaríamos a la flor? ¿Al robot? ¿A la serpiente? ¿Al caballo? ¿Cuáles marcarías tú? Eso lo vas a completar tú solito. Diviértete, chicos. Diviértase. Está bien bonita la tarea. Cuando termine la número 5, si pueden, píntelo. Está bien bonito para colorear. ¡Arriba! Dime, Kaeli. Yo ya hice la de arriba. Muy bien, Kaeli. Muy bien. En la número 6 dice... ¡Cobre, yo también lo hice de arriba! Y la 4 y la 5... Ustedes lo van a hacer, las tareitas que estoy dejando pendientes. Yo no lo estoy haciendo porque les voy a quitar diversión. Para que ustedes se diviertan, les voy a dejar esa tareita para que ustedes lo resuelvan solito. Está bien bonita para poder trabajar. Miren la número 6, hay más tareita para que te diviertas. Dice, escribe los nombres de tres seres vivientes y tres seres naturales no vivientes. Se están diciendo seres naturales. Naturales significa de la naturaleza, que ha salido de la naturaleza. ¿Podríamos poner como ejemplo de seres naturales no vivientes al celular? ¿Podríamos poner al celular? ¡No! ¿Podríamos poner el papel higiénico? ¡No! ¿Podríamos poner un mouse? ¿Un mouse podríamos poner? ¡No! ¿Por qué no podríamos poner estos ejemplos? ¡El celular! ¡No tienen vida! ¡No, el celular! Si son seres que no tienen vida, ¿por qué no podríamos poner eso en los seres naturales no vivientes? ¿Por qué el celular no podría ser un ejemplo? Porque no tiene vida. Ya, pero acá, ¿qué te están diciendo? Que pongas seres naturales no vivientes. O sea, igual no tiene vida. El celular no tiene vida. Sí, sí, sí lo podemos poner. ¿Lo podemos poner? Sí. ¿Seguro? Dime, Jodi. Pero, profesor, las piedras, las nubes. Ya, pero quiero que me digan por qué no puedo poner como ejemplo el celular de seres naturales no vivientes. Eso es lo que quiero que me digan. ¿Por qué no puedo poner el celular? Dime, Kael. ¿Por qué? Dime, Kael. Es algo que no quiere ser el celular. Profesor, ¿por qué dice natural? Es algo que no quiere ser el celular. Es algo que no quiere ser. A ver, voy a silenciar a todos. Dime, Kael. Profesor, ¿por qué dice natural? ¿Por qué dice natural? Claro, ahí está la pista. Nosotros no vamos a ir a la naturaleza y vamos a encontrar celulares en los árboles. Obviamente. Por eso es que un celular no es un ejemplo para la número 6. Tienes que poner seres naturales no vivientes. Una roca sí podemos encontrar en la naturaleza. Un lago sí podemos encontrar en la naturaleza. ¿Por qué voy a poner papel higiénico? ¿Papel higiénico encontramos en la naturaleza? Profesor, tierra. La tierra sí podemos poner. Muy bien, eso lo tiene que... Ah, y en la número 7, ¿cuál es la importancia de los seres no vivientes para los seres vivos? ¿Te acuerdas cuando el camaleón dijo, no? Oye, pero estos seres consumen agua, ¿no? Sol, esos seres no vivos. Hay una buena relación. Dime, Joaquín. Profesor, yo ya estoy haciendo la tarea. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Ingresamos nuevamente al mismo link. Ingresamos al mismo link. Ingresamos al mismo link, rapidito. ¿Puedes mandarle el video? Ingresamos al mismo link de una vez, chicos. Los espero.